Me voy al contacto con Lilda Lauret, la jefa comunal de Colonia Vicente Agüero, que ha tenido también buenas noticias con la última visita del gobernador Martín Yallora, con el anuncio de un aporte importante para la localidad. Lilda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Excelente, excelente, excelente. Bueno, contale a la gente qué te ha anunciado el gobernador hace días nada más. Bueno, el gobernador cuando vino el viernes, en realidad rectificó lo que ya nos había anunciado el secretario de Infraestructura, Gustavo Brandan, la obra de 114 millones de pesos para la ampliación de la red de agua potable en Colonia Vicente Agüero. Bien, bueno. En realidad, no es la red, sino es el almacenamiento de agua, digamos. Vamos a ampliar el tanque, que es lo que nos está quedando en equipo. Totalmente. Bueno, es importante, te decía, Lilda, porque el pueblo también está creciendo, ¿no? Y no es fácil para una comuna, que me imagino que están completamente sin fondos o con pocos fondos, afrontar este tipo de trabajos. Sí, si fuera a hacerlo nosotros de parte de la comuna es imposible, porque los montos son altísimos y los ingresos de la comuna son mínimos, o sea que nos alcanza para las pequeñas cosas, pero no para una obra de tanta infraestructura y de tanto valor económico, ¿no? ¿Esta obra cómo es? ¿Es una cisterna, digamos, que van a ser allí? ¿Está ubicada en la zona céntrica del pueblo? ¿Dónde va a estar esto? La cisterna, o sea, la bomba de agua está entre las 52, es en la esquina 52 y 104 de Colonia Carolla, donde termina Colonia Carolla y empieza Vicente Abuel. Claro, claro. ¿Hoy cuánto se...? El plan es hacer una cisterna para 250.000 litros, tenemos una de 50.000 y bueno, todos los días no es como que va justo, se corta la luz una hora y ya tenemos problemas de agua, así que va a ser una gran obra para el pueblo. O sea que vas a quintuplicar, digamos, la capacidad que tenés ahí en el pueblo. Sí, 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 totalmente. Nilda, ¿hoy cuántos habitantes tiene Colonia Vicente Abuelo? Según el censo del 2022, son 387, pero nosotros calculamos que más o menos son 450, dado de muchos cambios de domicilio que se hicieron el año pasado. Hay varios cambios de domicilio, más gente que va y viene. O sea, calculamos 4.30, 4.50, no tenemos así específicamente. ¿La gente está eligiendo vivir allá o no? ¿Tenés consultas para terrenos, para irse a mudar ahí al pueblo o no? Sí, sí tengo muchas consultas por terrenos, o sea, muchas. Bastante para lo que es el pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas consultas para comprar terrenos y, bueno, hay mucha gente que pide terrenos municipales o, digamos, de la provincia, como para, que eso sí no tenemos, no tenemos propiedades como para lotear nosotros de parte de la comuna. Claro, claro. Y no tenés proyectos de loteos, digo, porque te pregunto porque en Sin Sacate, por ejemplo, hay proyectos de loteos muy importantes que eso hace también al crecimiento comercial y urbano del pueblo. Ustedes tienen un territorio grande ahí en Vicente Abuelo. Sí, acá no hay, en este momento no hay loteos, hay muchos lotes en venta, pero son lotes... Particulares. Particulares, sí. Loteos así grandes no hay todavía nada. Bien, bien, bien. Sí, a futuro supongo que es uno de los crecimientos que esperamos, pero aquí es un año bastante complicado, así que vamos a ir viendo para el año que viene cómo se sigue todo esto. Nilda, y ustedes, eso te preguntaba, que no alcanzaste a escuchar quizás, ¿tenés terreno ahí, tenés territorio, es grande el pueblo de tamaño, digamos, o no? Es en los grandes y lo que más grande hay ahora pueden llegar a tener 3.000 metros. Claro, claro. O sea, ahí en la zona urbana, digamos, el lote de la plaza. Bien, bien. Afuera sí hay terrenos todos, la mayoría son de 6 hectáreas, pero sobre la, acá alrededor de la plaza, de la zona urbana, no tenemos lotes más de 3.000 metros. Nilda, una buena noticia para tu localidad, te mando un abrazo grande y bueno, cuando empiecen las cisternas nos avisan. Dale, dale, muchísimas gracias, gracias por estar. Gracias, ahí está, ahí está. Nilda Lauret que ha iniciado hace muy poco en la vida política y el gobernador de Córdoba el otro día bromeaba en su acto y decía, Nilda me persigue por todos lados para gestionar cosas para el pueblo. Claro, una localidad como Vicente Agua, una comuna tan chiquita, si no tiene el aporte provincial, es poco probable que pueda avanzar en alguna obra, lo que le está pasando a muchos municipios con este corte también de financiamiento a nivel nacional de la obra pública que ha implementado el gobierno nacional.